Hola amigos, bienvenidos a la serie Final Fantasy X Hemos terminado el Final Fantasy 8 en escasos días y bueno el 9 no me apetece hacerlo ahora que digamos pero bueno me apetece más hacer el 10 así que va a ser una serie bastante larga, tener audiencia, tengo otro gameplay en mente que estoy haciendo como Castlevania, Alicia, Retorno de locura, Resident Evil Code de Veronica X, Mario Bros, estoy haciendo varios gameplay de algunos juegos y tal y bueno haré cada vez que pueda de Final Fantasy X y bueno vamos a comenzar la partida así que bueno vamos a utilizar el tablero avanzado que es el que me gusta a mí, vale me podrás cambiar durante el juego, vale perfecto es que no lo voy a cambiar bueno este juego a ver salió en Europa salió en 2002 bueno he hecho presentado en el 2001 pero bueno he llegado lanzado aquí en Europa en 2002 y bueno tiene tiene muchísimos que hacer, o sea pasé de PlayStation 2 es un juego para mí con más gráficos que pueda haber un Final Fantasy y es el primer Final Fantasy que tiene la primera secuela que es Final Fantasy XII, los otros Final Fantasy anteriores no tienen ninguna secuela, solamente es el primero que tiene esa secuela o sea que también creo recordar creo recordar creo recordar sí que es el juego o sea el de 20 millones, no 20 millones, no 20 millones, no de 20 juegos, si de 20 juegos es el más vendido, el más vendido entre todos los juegos de la consola creo que se refiere de PlayStation 2 y no me extraña que tenga tantas ventas en este juego coño con mi trago bueno ahí está el personaje de la historia, este juego creo que es el primero también de Final Fantasy que los nombres no tienen apellido los personajes y solamente podemos cambiar el título de nuestro personaje principal que es este, que es Sidhu y bueno vamos a comentar la historia bastante interesante esta muy chulo, esta muy chulo el juego y bueno intentaré con los gameplays esto, intentaré no quedarme atrás, intentaré hacerlo actualmente, a ver si no me quedo atrás con los gameplays esto, estoy a mí con los otros juegos y tal, vamos a ver si lo podemos sacar poco a poco así que tenga paciencia bueno, bueno, bueno esta, puede ser nuestra última oportunidad en verdad esa melodía, esa melodía que cantando, esa banda sonora la tengo como despertada, ¿sabes? la tengo durante bastante, bastante tiempo y que mejor que despierta, bueno, en verdad me pudiera despertar una canción de metal, ¿no? un Batman's Game Bro, yo le pegaría un bote en la cama derecha así que me puse esta que es bastante tranquilona y para despertarme poco a poco bastante precioso de seguido pero bueno, vamos allá también voy a hacer los minijuegos que tiene como el Blitzball que tiene voy a hacerlo también para que lo veáis como consigo las cosas y tal así que no voy a dejar nada atrás eso sí, el tablero es muy... tendría que usar muchísimas horas para poder completarlo a tope cosa que no lo voy a hacer a tope no lo voy a hacer a tope, voy a... conseguir con la fuerza 255 que es el máximo y con las demás cosas también haré 255 pero... con mucha paciencia, lo haré con muchísima paciencia bueno, vamos allá a ver... vamos a hablar con... alguno de estos eso... ahora es un personaje famoso el Tid ahora tiene que firmar autógrafo porque es un jugador de... de Blitzball de los... a ver... siempre he sido una gran admiradora tuya no te lo probaré thank you vamos a seguir hablando con la peña vale, suerte esta es la ciudad de Zanarkand la ciudad de Tid ahora mismo, vale nuestro personaje se debe llamarse... Tid como siempre me llamo yo que es Fuxile así que... se lo voy a poner ¿dónde esta? la U la U vale, Fuxile y ya está, no se puede cambiar los otros personajes de nombres solamente pueden ser los... creo que los eones en vez de jefes como en Final Fantasy 8 aquí se llaman eones eh... Final Fantasy 9 me parece que son invocaciones o sea que... de distintos nombres se le puede llamar, no? vale, vamos a continuar con estos de aquí ¿puedo tener tu autógrafo? por supuesto buena suerte de la noche esta noche hay que hacer un partido un partido de... de Blitzball... de... oh... me han colocado un gol los dedicaros yo... uh... hago esto eso significa que sea para ti ¿ok? vale mirad a la jorrilla como se pone se les cae... se les cae la braga a todas sí, que me voy a acordar el E.T. venga bueno, vamos a ver ahora ya está... está haciendo una pirueta aquí el niño este con la pelota y la pelota no es ni redonda es como... medio cuadrada pero bueno con los gráficos que tiene bastante bien la han... la han hecho con los rasgos oficiales que tiene también el primer juego de Playstation 2 de Final Fantasy me refiero de Final Fantasy que... que han mejorado bastante las caras oficiales ahora... está... a finales de año de... ahora de... 2013 van a sacarle el remake de Final Fantasy 10 que fue de 10 años no... un poco más de 10 años claro... que sacaron el juego que fue... que fue en el 2001 presentado 2002 aquí en Europa van a sacar el remake para Playstation 3 y los van a sacar y los van a sacar junto con el... Final Fantasy 10 van a ser los dos juegos... los juegos... que... que van a ser exclusivos para Playstation 3 van a venir juntos y bueno... pues... más o menos... puede pasar el juego... los dos juegos... un tono... no sé... 40 o 50 euros... por ahí... puede pasar... y bueno... tiene... el mismo... va a venir con el mismo motor de gráficos de... y el Final Fantasy 13 2 también... con ese motor de gráficos va a venir... no me acuerdo como se llama el motor gráfico... que... que hicieron... con... con... con Final Fantasy 13 y 13 2 pero... pero bueno... ahora sé que estaban trabajando ahora con el Final Fantasy 14 que creo que ya estará hecho... eh... con el... Lumino... ese motor gráfico que es bastante potente... que piensas... que piensas... que... voy a ir directamente a casa... se nos sentimos hablando de Jack toda la noche... bueno... ahí está hablando un tío... o sea que... qué guay... vale... aquí están los fans... a ver si me dejan pasar... abrid paso... sé que sos famoso... pero bueno... ya firmamos un contratoógrafo... así que me dejadme pasar... venga... ya... se ha metido dentro del agua esto también se ha metido dentro del agua o sea no se pueden ahogar la cosa es que no se ahogan sabes que es lo gracioso bueno ahora viene una escena súper súper buena con la canción de other world del grupo metal y disfrutar de esto un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahí está una parte de sim ¿A poco hay mucho que explicar sobre el sistema de batalla? Es lo que estáis viendo Bueno, ahí está donde pone Auron la vitalidad, la barra esa que está llenado a tope, es el límite Es el límite que podemos usar con él Bueno, el juego se ralentiza, pero bueno, no pasa nada Solamente ralentiza en algunas zonas, pero vamos Nada que se pueda solucionar, vale, acerca del turbo Esta es la técnica suya, se puede usar Vale, no puedo usar otra cosa, así que vamos a darle arte secreta Y este es el primer límite que tiene, que es sablazo sísmico, que causa daño a todos los enemigos Ahora tenemos que seguir lo que nos pone aquí, tenemos... Cuyo, abajo, izquierda, esto, esto... Vale, antes de que termine el tiempo hay que hacer eso Si no los golpes le... Si no terminamos la secuencia esa de botones y termina el tiempo, le quitamos muchísimo menos de vida Vale, si aparte de sí, ya está... Ah no, todavía no, no ha muerto Vale, gravedad nos quita, ya está, un cuarto por ciento de nuestra vida real Ahora podemos usar el límite nuestro Kertetidus, Esprima, esto... Estocada mortal Ahora tenemos que darle la barra de en medio Y justamente le damos a la X No tiene mucha, mucha ciencia, ahora conforme vayamos atacando y pasa el turno La barra amarilla no irá subiendo hasta volver a detener otra vez el límite Y ya está, atacamos Nos hace gravedad de nuevo, nuestra vida de Fuxi le va a peligrar un poco, no sé si nos pondremos alguna postima o algo Por ahora vamos a seguir atacando Y atacamos Usa de nuevo gravedad, creo que no puede usar otra magia, nada más que esa, o sea que es muy difícil que hable de hacer un límite Para que podamos morir Vale, sigue lanzando gravedad, tenemos que quitarle sí, como la parte de los látigos que tiene ahí la parte de arriba Porque con cada ataque se lo vamos eliminando Y hasta queda esa Y queda, no sé si queda la última Esa gigante, no, ya está Pues vale, ahora para... ahora estamos súper débiles de vida Ahora nos vendría muy bien Vale, no podemos pasar por aquí Cuando vamos a un punto de guardar y le damos directamente Como es esta bola que aparece aquí, nos recupera la vida entera Es lo suyo Recupera la vitalidad y los gemes al máximo De todas las personas que tengamos Bueno, no vamos a guardar la partida, vamos a continuar De que te ríes, viejo Vale, más bichitos de estos, aquí dan mucho por culo Por lo menos más que con un toque nos lo cargamos Vale, aparece interminable, ahí Y nos han rodeado Ahora hay que darle a esa máquina que hay ahí a la derecha Para... para que caiga abajo Pero todavía no podemos Todavía no podemos... no podemos darle Vale, como... como veis Hay que atacarle a los que están delante nuestra Para cargarnoslo Y ahora Auron... Dirá de darle a la máquina esa para... Para que caiga... ahí abajo Las alas del brillo intensamente Ah, eso será para lanzar las cubas o algo así Bueno, seguimos atacando Aparece otro Son interminables, son interminables Vale Aparece otro Claro Pero bueno, es que es normal Vale, ha fallado Otra vez Tiene bastante evasión Eh... Eh... Auron Vamos a darle a la máquina esta Vamos a hacer caer esa cosa Pues venga, vamos a hacerlo Ahora sí podemos utilizar el... El rompebrazo contra la máquina No sé si le quitará un poco más Ah, no, tiene guardia Tiene guardia de una máquina Vale Entonces no vamos a usar eso Vamos a atacarle a la máquina Un par de tokens más Y caerá Vale 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 Le queda un toque más Le queda un toquecito de nada Esto no nos va a dar ninguna experiencia ninguna que es como en el tutorial que he dicho antes o sea que a seguir atacando ahora, ahora sí va a caer vale explota todo ha tenido razón Auron en tirar la máquina esa bueno, aquí también vamos a presentar otra escena cinematográfica muy chula así que vamos a verla salta, venga hacia adelante vamos, corre que te pilla, te pilla el toro salta, salta a la velocidad de traño faltan los Auron más ayúdalo, vamos, ayúdalo a ver si está, todo se está yendo a la parte de hielo, donde está Sin bueno, eso sí, no sé si será pero vamos, que se lo está llevando todo sí, es Sin, Sin es un monstruo super poderoso esto es el esto es la historia historia que va a comenzar ahora todo empieza aquí así que absorberlo mi viejo, vale que es su padre lo vamos a descender si lo ponen ahí eso dice que es para descender vale, hay que ir a alguna forma de aquí vamos a ir un poco rápido a ver dónde puede ser no, ahí no nos quefa ahora me parece un niño me parece me hace me emocionado y luego me dormido creo que tenía un sueño un sueño de estar alone quería alguien alguien beside mi entonces no tengo que sentir alone así que bueno ahora que curiosamente aparecemos ahí desmayado que es la gracia un pajarraco ¿no? ¿de Auron? bueno no sé por ahora está solo tenemos que salir de ahí tenemos que salir de ahí pero pero ya adiós pajarraco vale podemos movernos no hay gran cosa por aquí bueno vamos a ir a esta parte a ver es un simbolito hay algo escrito vale es un idioma que no se puede leer iremos recogiendo durante todos los juegos diccionarios saltes se llaman para ir desbloqueando de la a la zeta así que por ahora no sabemos lo que pone ahí se pone ahí macalania es otra ciudad que visitaremos durante los juegos no sé si hay alguna poción por ahí pero vamos nada nada interesante vale aquí tenemos un punto de guardar la partida lo voy a dejar aquí el primer gameplay de Final Fantasy X y bueno así que nos vamos a ver en el siguiente gameplay así que a seguir la serie así que hasta luego amigos bye bye